Una amazonía miniatura es su culta en Cerro Azul Guayaquil. La cascada estacional de este punto, que renace cada invierno, es de sus principales atractivos, atrayendo a los locales que lo comparan con los paisajes del oriente del país. Es un lugar muy bonito, queda aquí en la perimetral, frente a los ceibos. Este es creado por la naturaleza, y ya fue. Es algo chévere. En Guayaquil hay muy pocos lugares como este, naturales, sobre todo por mí, hermosos, para pasar un rato bacano con tus amigos. Así que, a disfrutar.